Un chincha ha nacido un nuevo ritmo sabroso Alegre y contagioso, bueno para gozar Un chincha ha nacido un nuevo ritmo sabroso Alegre y contagioso, bueno para gozar Si te empezó a gustar, coge tu pareja pronto Porque la gozadera ya empezaba a sonar Si te empezó a gustar, coge tu pareja pronto Porque la gozadera ya empezaba a sonar El tiquitín, el tiquitín, el tiquitín, el tiquitín El chincha se baila así así El tiquitín, el tiquitín, el tiquitín, el tiquitín, el tiquitín El chincha se baila así así ¿Quieres saber cómo se baila el tiquitín? El tiquitín se baila así Menea, 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 menea Lo que ahora sacude, 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 sacude La nueva tentación Desde Chincha Perú Con calidad de exportación Otra molesta Si tú vienes del norte O vienes del oriente Y quieres aprender El Chincha debe conocer Si tú vienes del norte O vienes del oriente Y quieres aprender El Chincha debe conocer Porque el Chincha no tiene Su ritmo, su sabrosura Y la mujer Chinchana Meneando nadie le gana Porque el Chincha no tiene Su ritmo, su sabrosura Y la mujer Chinchana Meneando nadie le gana El Tiquitín, el Tiquitín El Chincha se baila así El Tiquitín, el Tiquitín El Chincha se baila así Menea, 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 menea Ahora sacudé, sacudé Sacudé, sacudé Sacudé, sacudé Sacudé Gracias por ver el video.